¿Cómo están amigos de Contador Contado? Regreso nuevamente con ustedes y con un tema que me han pedido bastante Estoy hablando nada más y nada menos que del tratamiento fiscal que debemos de darle a todo el tema de las criptomonedas, a todo el tema de las divisas Voy a tratar de hablar de esto de una manera muy sencilla ya que es un tema que tiene un grado de complejidad un poco alto Pero que poco a poco cuando vamos enmarañándonos en todo este tema se van a dar cuenta que realmente no es tan difícil Y es que justamente hablando del tema de las criptomonedas y de las divisas es importante que ustedes sepan que en los últimos meses Ustedes saben que ha habido un revuelo total con todo el tema de los empleos, con todo el tema de los ingresos Lo que ha provocado que muchas empresas, muchas personas comiencen a buscar nuevas fuentes de ingresos Estas fuentes de ingresos sin duda han sido una verdadera opción para aquellas personas que han requerido tener pues como más dinero Ustedes saben que el mundo actual y en la época en la que vivimos es muy complicada y lo sabemos y lo vemos en las noticias todos los días Yo personalmente estoy muy feliz de que se hayan abierto más fuentes de ingresos Y sobre todo existe una plataforma en la que se puede por ejemplo empezar a ganar dinero con facilidad Solo necesitan un teléfono o una computadora Esta plataforma es Olymp Trade, una plataforma de operaciones en línea Es un lugar excelente para comenzar, además de sencillo y fácil Existen muchas formas de agregar de manera rápida y segura, incluidas las criptos Solo debes elegir lo que más te convenga en transacciones Olymp Trade maneja muchas opciones para las distintas operaciones que maneja Puedes empezar desde 200 pesos aproximadamente y comenzar a realizar transacciones Recuerda que a mayor cantidad de operaciones, a mayor cantidad de dinero, pues vas a tener mayores beneficios Constantemente me gusta realizar algunas transacciones en función del mercado Y esto obviamente siempre con todo el tema de la regulación fiscal Porque acuérdense que cuando nosotros tenemos ingresos tenemos que pagar los impuestos Independientemente de donde provenga la fuente del ingreso Si eres nuevo en estas transacciones, busca en YouTube Hay bastantes tutoriales que te van a ayudar a iniciar en este tema de las transacciones en línea La forma en como funciona es bastante simple Debes saber cuando sube o baja el precio de determinada divisa o criptomoneda en determinados tiempos Lograr entender el comportamiento del mercado te lo brindarán los conocimientos y el estudio de finanzas Pero de igual modo, Olymp Trade tiene algunas opciones que te facilitarán entender el mercado más rápido Y tomar la mejor decisión No te dejes intimidar por las gráficas o los números Ya que afortunadamente puedes utilizar una cuenta de demostración Y en cuanto tú te sientas más seguro y más listo Puedes cambiar a una cuenta real, obviamente con dinero real Para comenzar a ganar dinero Acuérdate, puedes empezar con prácticamente 200 pesos Vas a poder retirar tu dinero sin comisiones Nada más aquí revisa bien, infórmate bien Para que cuando desees retirar no vayas a tener ningún problema Lo mejor de todo es de que hay aplicaciones tanto para iOS como para Android Si quieres saber más, ve a la descripción del video y regístrate Prueba, deposita y comienza en el mundo del trading ahora Amigos, el tema de las criptomonedas y en general de las divisas Es un tema que a primera vista pudiera parecer muy sencillo Sin embargo, en México y en la mayoría de los países Este tipo de tratamiento fiscal no es exactamente el más sencillo Y en algunos casos ni siquiera el más regulado En el caso específico de México tenemos algunos detalles con la legislación Ya que todavía al día de hoy no es claro Cómo es que se tiene que manejar todo el tema de las criptomonedas Vayamos paso a paso porque es un tema bastante complejo Cuando vamos comenzando poco a poco a desentrañar Qué es lo que tenemos que pagar de impuestos Para ir conociendo pues todo este tema Antes que nada y lo primero que debemos de conocer Es de que las criptomonedas no son monedas locales No son monedas nacionales Con las cuales se pueda estar trabajando de manera local Como se hace con los pesos mexicanos Y es que la ley monetaria de los Estados Unidos Mexicanos Que es la que rige México Nos menciona que únicamente El único medio de pago es la moneda local Y es así en la mayoría de los países En este caso pues es el peso mexicano ¿Cómo podemos encontrar el peso mexicano? Pues a través de los billetes que se emiten en Banco de México Por monedas metálicas con su correspondiente denominación 50 centavos, 1 peso, 2 pesos, 5 pesos, 10 pesos, etcétera, etcétera Y también aquellas monedas metálicas conmemorativas Ustedes recordarán cuando se lanzaron estas monedas Por el natalicio de Benito Juárez Por la independencia, etcétera, etcétera Puede haber muchos tipos de monedas metálicas conmemorativas Que de hecho aquí el Banco de México es muy claro Cuando las va emitiendo y sobre qué evento o fecha Esto en sentido estricto de lo que estamos hablando Como moneda local y como único medio de pago Es importante que se entienda esto Porque esto nos va a llevar a siguientes conclusiones Lo siguiente que debemos de saber en el tema De lo que son las monedas locales Es que para poder pagar todas las obligaciones Incluidas las de los impuestos Debe de ser mediante moneda nacional No podemos pagar nuestros impuestos Mediante criptomonedas, mediante divisas O mediante acciones o algún otro título Que podamos nosotros exigir Y es que en la misma ley monetaria de los Estados Unidos Mexicanos Menciona que en el artículo 7 Las obligaciones de pago de cualquier suma en moneda mexicana Es decir, todas nuestras obligaciones Se tienen que pagar sí o sí Mediante este tipo de moneda De manera invariable Y en sus casos, pues en fracciones Entonces, esto es lo segundo que debemos de entender Porque han habido por ahí muchas consultas Que nos han realizado Sobre el tema de si podemos pagar los impuestos Mediante criptomonedas No, no se puede pagar Lo que sí se puede hacer Es convertir las criptomonedas A moneda nacional Pero entonces amigos ¿Dónde quedan el tema de las criptomonedas? Bueno, ya sabemos que las criptomonedas No están por ningún lado reguladas Ante ningún sistema No están reguladas por algunos gobiernos De hecho, son muy específicas Las formas en que se van creando Este tipo de fenómenos Porque justamente esto es un fenómeno Que ha surgido a partir de toda esta nueva industria De todo este nuevo impulso Que se le ha dado a las telecomunicaciones Y en general a la tecnología Bueno, vamos a ver Cómo es que debemos entonces tratar las criptomonedas El tema de las criptomonedas Es muy simple Son un tipo de moneda digital Porque físicamente no las podemos tocar No las podemos ver Y no las podemos oler Tampoco las podemos probar Entonces, por lo tanto Es un tipo de moneda digital Y es que son aquellas que Como bien lo comento No existe manera física Pero que, ojo aquí Sirven como un tipo de moneda de intercambio Permitiendo transacciones instantáneas Por medio de internet A través de internet Y sin importar las fronteras Yo puedo comprar No sé 10 bitcoins Bueno, no tengo tanto dinero Pero se puede comprar un bitcoin Se pueden comprar algún otro tipo de criptomonedas Estando en México Y a lo mejor Quien la está vendiendo Está al otro lado del mundo En China, en Singapur Etcétera, etcétera Vamos, no se necesita como tal Un banco central O alguna institución Que controle este tipo de transacciones Entre criptomonedas Es muy importante que se entienda esto Porque poco a poquito Vamos a ir entendiendo Qué tipo de tratamiento Es el que le debemos de dar Cuando compramos y vendemos Las criptomonedas Ahora bien En México Tenemos una ley Que sí permite Su regulación Ojo aquí con esta palabra La ley Fintech Que permite regular Los activos virtuales Pero para que se pueda considerar Un activo virtual Es importante Que se tengan Las siguientes características Primero Es de que La representación del valor Tiene que estar registrada De manera electrónica Ese es el primer punto El segundo punto Es de que Se tiene que utilizar Como medio de pago Para todo tipo De actos jurídicos Cuando me refiero De actos jurídicos Es de que yo puedo comprar Determinada cosa O bien O servicio Con esta criptomoneda O bien Puedo comprar Más criptomonedas Con la criptomoneda Que yo actualmente tengo Ojo Que también En el tercer punto Se tiene que cumplir Que se deben de transferir A través De medios Electrónicos No puede tener Otro tipo de forma En cómo se puede transferir Si tuviéramos Una criptomoneda Que se puede transferir De tal modo Que lo podamos tocar Que la podamos oler Que la podamos sentir Dejaría de ser Un activo virtual Y se convertiría En un título Que de algún modo Nosotros podamos exigir Y lo más importante Que no sean divisas ¿Por qué? Porque las divisas Tienen un tratamiento fiscal Completamente diferente Al que tendrá La criptomoneda En cuestión ¿En qué momento Nosotros tenemos Que considerar Que estamos Teniendo operaciones Con criptomonedas? Bueno pues Cuando justamente Por medio de una Criptomoneda Nosotros adquirimos Un bien Un servicio O bien Adquirimos Otras criptomonedas Antes de seguir Es importante Que vayas a ver El video Que te voy a dejar Que es justamente En qué régimen Tendría yo que estar Si es que compro Algún tipo de activo virtual En este caso Te voy a dejar El video Para que tú Vayas a conocer Todos los regímenes Fiscales Que existen Tanto para personas físicas Como para personas morales Y sepas Cuál escoger Ahora Yo sé Que esto puede llegar A ser un poquito complejo Si no se está Muy familiarizado Con toda la información A la mano Y sobre todo Si no estamos Muy familiarizados Con temas contables Y fiscales Por lo mismo Es de que aquí Te voy a ir explicando Cómo es que se le tiene Que dar El tratamiento fiscal Y sobre todo En qué régimen fiscal Tendríamos que estar Cuando adquirimos Y vendemos Criptomonedas Vayamos poco a poco Siguiendo con el tema De la ley Fintech Fíjense muy bien Las criptomonedas Se van a clasificar Como bienes muebles Este es un término fiscal Que puede llegar A resultar Un poquito complejo Pero que lo voy a ir Explicando poco a poco Antes que nada Debemos entender Por qué se tiene Que clasificar Como un bien mueble Ya que según El código fiscal El código civil federal Perdón Nos está hablando Acerca de lo que son Los bienes muebles Ya que los bienes muebles Pueden tener Dos tipos de naturaleza Uno por Obviamente su naturaleza Y otro puede ser Por disposición De ley En qué momento Tenemos un bien mueble Que es por su naturaleza Generalmente cuando Este se puede mover Por sí solo O lo puede hacer Mediante alguna Fuerza externa Un ejemplo claro De algún bien mueble Que esté por su naturaleza Son por ejemplo Cuando se comercializa Todo el tema Del sector primario Por ejemplo Todo el tema De las vacas De los borregos Todo el tema De los bovinos Todo este tipo De comercio Que si bien Ellos se pueden mover También se pueden mover Por medio de una fuerza externa Y ahora Por el tema De la disposición de ley Por disposición de ley Son todos aquellos Bienes muebles Las obligaciones Y los derechos O acciones Que tienen por objeto Cosas muebles O cantidades exigibles Esto en virtud O por medio De una acción personal Entonces ya aquí vemos Que justamente Podemos tener aquí Diferentes tipos De cosas Que pueden considerarse Como bienes muebles Voy a tratar De explicar Por qué Es de que Debemos considerar Las criptomonedas Como bienes muebles Vayamos entonces Al tema De los aspectos fiscales Fíjense muy bien Tenemos un ejemplo Donde una persona Llamemos la Juan Es dueña De una criptomoneda Esta persona La va a vender Supongamos que es un bitcoin Independientemente De si es un bitcoin Entero O si es solamente Una fracción Como hoy en día Se puede dar el caso Y por el otro lado Tenemos a Pancho Donde Pancho Va a comprar La criptomoneda Que es lo que ocurre Que en el momento En el que Juan Le vende la criptomoneda A Pancho Lo que está ocurriendo Es de que se está adquiriendo Un bien mueble Porque Recordemos Que las criptomonedas No son monedas De uso local No se pueden utilizar Para pagar bienes O servicios De manera transaccional Como lo estipula La ley monetaria De los Estados Unidos Mexicanos Y de hecho Un negocio No necesariamente Tiene que aceptar Criptomonedas Como una forma de pago Al final del día Es un acuerdo Entre estas dos partes Donde uno adquiere Un bien Por medio de otro O en este caso Un bien Por medio de dinero En este caso Pancho Que es la persona Que está de este lado Va a comprar La criptomoneda Por un tipo De moneda local Que se está utilizando En este caso El puede utilizar Algún intermediario Donde coloca Su dinero Que es moneda local Para adquirir Este tipo De activo virtual Ya vimos Las características De los activos virtuales Y ya entendimos Por qué Los bienes muebles Tienen que estar Dentro de la categoría Para poder tratar A las criptomonedas Porque al final del día Son títulos Que nosotros Podemos exigir O derechos Que podemos También exigir Por esa razón Es de que debemos De considerarlas Como bienes muebles Ahora bien Es también muy importante Que conozcamos La otra forma En cómo podemos Tener una transacción De bitcoins O en este caso De criptomonedas ¿Cómo sería Este segundo escenario? Bueno Tenemos a las mismas personas Tenemos a Juan Tenemos a Pancho Y lo que va a ocurrir Ahora Es de que Por este bitcoin Por esta criptomoneda O por la criptomoneda Que ustedes gusten Pancho Le va a pagar A Juan Una bicicleta Entonces Aquí tenemos La transacción De dos bienes muebles Por lo tanto Cuando se paga El precio De un bien O un servicio Con una criptomoneda Ya vimos aquí La criptomoneda En realidad Estamos haciendo Un pago en especie Un pago en especie No es otra cosa Que en lugar De nosotros pagar Con moneda local Lo hacemos A través De algún bien En muchas de las partes Esto se puede dar Un ejemplo Por ejemplo Cuando yo quiero Comprar Diez vacas Pues a cambio Doy Veinte gallinas O treinta gallinas Esto también Se le puede conocer Como el nombre De permuta Donde ambos Acuerdan Tener Un cambio De bienes O un cambio De este tipo De cosas Por otra cosa Que no necesariamente Es una moneda local Entiendo que esto Puede resultar Algo complejo Si es que nos está Muy familiarizado Con estos conceptos Pago en especie Bienes O servicios Pero es importante Que se entiende El ejercicio Ya que a partir De aquí Nosotros podemos Definir En qué régimen Fiscal Tenemos que pagar Este tipo De transacciones ¿Por qué digo Transacciones? Bueno pues porque A lo mejor Al día de hoy Un bitcoin Puede valer 50 mil dólares Pero probablemente La bicicleta Valga Menos de mil dólares Entonces aquí Está ocurriendo Una ganancia Por la adquisición De un bien En pago En especie Es decir Que yo estoy ganando Más Por lo que yo estoy dando Entonces en ese momento Se está generando Un ingreso Por lo cual Nosotros estamos Obteniendo un beneficio Y en el caso Del impuesto Sobre la renta Un ingreso Por el cual Tenemos que pagar Impuestos Vamos a ver Qué es lo que dice Ahora sí La ley del impuesto Sobre la renta Respecto a los temas De las criptomonedas Existen entonces Dos formas transaccionales Para el pago de impuestos El primero Que es cuando Enajenamos bienes Cuando únicamente Compramos y vendemos Las criptomonedas Y tenemos el otro Que es la ganancia Por la transmisión De propiedad De bienes Por pago en especie Cuando yo estoy pagando Una criptomoneda A cambio de una cosa O a mí me están pagando Una criptomoneda A cambio de una cosa A lo mejor Algo que yo necesito Por desgracia Las criptomonedas Se manejan mucho En los mercados negros De los cuales No voy a abordar Actualmente Pero que sí es importante Que se toque el tema Ya que es aquí Donde se dan Este tipo de operaciones Entonces ¿Cuál es el tratamiento fiscal Que le debemos de dar A las criptomonedas? Pues muy sencillo El de la enajenación De bienes Vayamos a ver Ahora entonces Esto Con la ley de IVA Es importante aquí Que se entienda amigos Que El cálculo Para poder determinar El impuesto Lo voy a estar Abordando En una segunda parte De este video De criptomonedas Divisas e impuestos Porque En caso de que Yo quisiera abordar En este momento El cálculo De una criptomoneda Y específicamente La ganancia Por la compra De una criptomoneda Ya sea por medio De una transmisión De bien O simplemente Por la compra De la criptomoneda Estaríamos hablando De un video Bastante Bastante extenso Por eso mismo Te lo voy a dejar En otro video Te lo voy a dejar Aquí arriba Si es que ya pasó Un tiempo Pero si no Te pido por favor Que te suscribas Al canal Que actives La campanita Para que estés Muy al pendiente Cuando saque Este video Del cálculo Específico De la compra Y venta De criptomonedas Ahora amigos ¿Qué es lo que nos dice La ley del impuesto Al valor agregado? Aquí es importante Entender lo que nos dice El artículo Primero Que habla De quienes son Las personas Obligadas a pagar Este impuesto Y no nos vayamos Muy lejos Dice Están obligadas Al pago Al pago De impuesto Al valor agregado Establecido En la ley Las personas físicas Y las personas morales Que en territorio nacional Realicen los actos O actividades siguientes Y fíjense muy bien amigos En primer lugar Está la enajenación De bienes ¿Qué es una enajenación De bien? Bueno ahorita Ya vimos que Las criptomonedas Entran dentro De este rubro Por las características Que ya abordamos Hace un momento El artículo 9 De esta misma ley Nos dice Que operaciones En cuestión de enajenación De bienes Están exentas Del impuesto De pagarlo Pero aquí De entre todas Las características O de entre todas Las opciones Que nosotros Podríamos tomar Para no pagar El impuesto Por la compra Venta Llamémosle De alguna manera Que no necesariamente Es exactamente Esa A la enajenación El tema De las criptomonedas Lo que más se acerca Es cuando nosotros Estamos enajenando O estamos haciendo Compra bienes De moneda nacional Y moneda extranjera Así como Las piezas De oro O de plata Que hubieran tenido El carácter Y las piezas Denominadas Onzas Troy En esos casos Amigos Es cuando No va a haber Pago de impuestos Pero nuevamente Recordemos Que las criptomonedas No son una moneda Autorizada De uso Local O que nosotros Podamos hacer uso De ellas Todo tipo De compra De servicios Bienes Etcétera La única moneda En curso legal Que está permitida Lo vuelvo a repetir Es el peso Y en la mayoría De los países Cada país Tendrá su moneda De uso local Es por eso Que las criptomonedas No se consideran Monedas De uso local Y es por eso Que debemos De atender A este tratamiento Ahora Hablando justamente Del tema De las divisas Vamos a hacer Un pequeño paréntesis Ya que no debemos De confundir Las criptomonedas Con las divisas No debemos De confundir Cuando nosotros Hacemos una compra O venta De divisas Y cuando hacemos Una compra Y venta De criptomonedas ¿Por qué? Porque cuando una moneda Se evalúa Se devalúa Respecto a otra Y se tiene contratado Una deuda De una Respecto a otra Se origina Algo que se llama Pérdida O ganancia Cambiaria Voy a poner El siguiente ejemplo Porque es muy importante Que se entienda En este ejemplo Voy a tener A Juan Que le va a vender Divisas A una casa De cambio ¿Qué es lo que va a hacer Juan? Pues simplemente Va a adquirir Digamos Un dólar En 10 pesos Que bueno Eso ya ahorita no está Vamos a poner Cualquier divisa Que la adquiere En 10 pesos Él es el dueño De la divisa Que la quiere vender Aquí a la casa De cambio Si él va a esperar Una ganancia Cambiaria De un peso Tiene que venderla En 11 pesos Para así Poder tener Su peso Como ganancia Cambiaria Esto amigos Es un beneficio Que él está Obteniendo Por la compra Venta De divisas Ya sea que las haya comprado En un periodo anterior Y que desde ahorita Las esté vendiendo Un ejemplo muy claro Es cuando Las divisas Suben mucho Su valor En este caso Estamos hablando De los beneficios Que se tienen Cuando adquirimos Y cuando vendemos Las divisas Vamos a ver Que es lo que nos dice La ley del impuesto Sobre la renta Nos dice Que se le va a tener Que dar un tratamiento De intereses A las ganancias O pérdidas cambiarias Que se devenguen Por la fluctuación De la moneda extranjera Incluyendo Las correspondientes A la principal Y al interés Mismo Esto nos lo dice El artículo 8 De la ley del impuesto Sobre la renta Que cuando nosotros Tengamos ganancias Cambiarias O pérdidas cambiarias Tenemos que darle El tratamiento Como intereses Si viste el video De regímenes fiscales Te darás cuenta Que existe un régimen Que se llama Por intereses Y es justamente A ese régimen Al que nosotros Nos tenemos que apegar Cuando tengamos Este tipo De transacciones Amigo Espero que Esta parte Te quede clara Para que podamos Continuar Con los siguientes Ejercicios Que vendrán En el siguiente Video Ahora amigos Este es el tratamiento Fiscal Que nosotros Debemos atender Cuando compramos Y cuando adquirimos Las criptomonedas En un siguiente video Voy a estar Dando los casos Prácticos Cuando Ahora si Tenemos que pagar El impuesto Y cuando no Amigo Espero de verdad Que te haya servido Este video Si es así Por favor Suscríbete al canal Activa la campanita Y no dejes De darle like Déjame los comentarios Porque existen Muchas confusiones Entre lo que es La compra Venta De criptomonedas Y el tema De los Tradings Que de eso Es otro tema Que también Estaré hablando En un futuro Sin más por el momento Amigos Te agradezco Que te hayas Suscrito al canal Y si tienes Alguna otra Retribución Más que darnos Puedes hacerte Miembro del canal Ya que eso Nos va a permitir A nosotros Traerte más Y mejores videos Cada semana Nos vemos en otro video Amigos Hasta luego ¿Verdad? ¿Verdad?